...a pensar de qué hablar. Y bueno, lo que quiero comentar a ustedes es un poco el transitar por la vida, el transitar por las diferentes experiencias, y quiero brevemente referirme a los aprendizajes, primero desde un área natural protegida, después desde una cuenca, y después desde un municipio. O sea, tres casos, ¿cómo se ha insertado la visión de la agroecología en estas propuestas? Y bueno, a partir de ahí algunos retos y aprendizajes en este caminar por la vida. Y bueno, nuestro caminar se hace junto con los otros, y con nosotros y con la naturaleza, vamos aprendiendo. Yo vengo del área de ciencias ambientales, trabajo en el CUCBA, y bueno, desde hace muchos años me casé con lo ambiental. Y hemos seguido en estos retos que nos plantea cada día el ambiente. Y sucede que el ambiente y la naturaleza, pues somos nosotros. Porque la naturaleza no es lo que está en el exterior, empieza con nosotros. O sea, nosotros somos naturaleza, nosotros proveemos de la naturaleza, pero nos ha olvidado que somos una parte importante de la naturaleza. Y nos hemos alejado de tal agrado de tal de ella, que estamos atentando contra la naturaleza y contra nuestra propia naturaleza. Esos son los retos que nos enfrentamos en la vida. La siguiente. Todo empieza en Marantlán, la reserva de la leuce de la sierra de Marantlán, allá por los ochentas, cuando se descubre esta especie, el C. adiploperenis. Cuando se descubre el C. adiploperenis, fue un descubrimiento internacional, a nivel internacional. Esto causó gran revuelo. Porque, bueno, porque habría muchas posibilidades de este descubrimiento a cargo de Rafael Guzmán Mejía. Tengo muchas posibilidades. Era un primero, un teocinte, un teocinte de los más importantes, muy resistente a enfermedades, a plagas, a sequías, a humedades, a fuertesientos, enfermedades. Esto era una esperanza, una esperanza para mejorar los maíces. Y era tal grado la esperanza que en ese momento vinieron de todas partes del mundo, entraron a las comunidades donde estaba esta planta, donde estaba ese gen, y se lo llevaron. Sin ningún permiso de nada, sin pagar absolutamente nada a los propietarios de este recurso, simplemente vinieron y se lo llevaron. ¿Qué pasó? Yo, en la fin del 2000, se trató de hacer un encuentro para ver qué resultados tenían, cuáles eran los avances que había en este momento, vinieron unos cuantos, pero mucha gente ya no regresó. Se desconoce, no sé si en este momento se debe estar más informado, que se tenga más información de qué pasó con todo lo que se llevaron y qué avances tuvieron. Bueno, a partir de esto, de este gran descubrimiento que se observó, la intención de una vez que se observó el gran potencial que tenía Cerebro Perenice, se vio importante protegerlo. Entonces se dijo que había que protegerlo, pero al ir conociendo más Cerebro Perenice, primero se vio que era conocido que se daba como maleza. Y ustedes saben lo que nosotros hacemos como la maleza, ¿verdad? Desafortunadamente, y afortunadamente, cuando no conocemos una especie, pues para nosotros es maleza. Todo lo que para nosotros no es útil viene siendo maleza, aunque muchas veces no conocemos su gran potencial y lo que es el gran potencial que puede tener esa especie. Entonces esto se daba como maleza, pero también estaba muy vinculado con el entorno, las aves jugaban un papel importante, el ganado jugaba otro papel importante en la dispersión de sus semillas. Por lo tanto, no solo había que proteger la planta, sino que también había que proteger pues a toda la biodiversidad. Esto nos ampliaba más la visión en cuanto a qué proteger no solo esta nitroperencia. Seguimos investigando, se continúa investigando el semiproperenis y también se observó que esta planta estaba muy ligada a un sistema de siembra, al sistema de cultivo en Juanil. Entonces, era un sistema cultural promovido por los pobladores locales que si nosotros también nos acabamos de este contexto, pues también era muy difícil de poder preservarlo, ¿no? En ese sentido fue que se planteó ya vimos más allá, o sea, había que conservar primero la especie, pero como la especie estaba muy ligada a la biodiversidad, pues había que entonces proteger el entorno. Y como estaba ligada a la escultura, había que hacer una protección mayor. Se pensó en una categoría de protección en ese momento que era la reserva de la bióscita. En ese momento había varias categorías que venían desde parques nacionales áreas de protección de vida silvestre, pero reserva de la bióscita era una categoría que nos permitía proteger tanto la naturaleza como las culturas. En ese sentido desde la Universidad de Guadalajara que era la que estaba a cargo de este proyecto, pues se forman dos grandes grupos, un grupo científico o un grande grupo social para atender estos índicos o científicos sociales porque eran así muy rígidos los sociales y los grupos científicos. Nada más era la ciencia pura natural. Esa era nuestra visión, esa era la ciudad de cómo hacer ella. Entonces todos los demás de las redes sociales, los que se iban a trabajar por la comunidad, estaban muy separados del conocimiento. Por un lado estaban los que producían el conocimiento y por otro lado estaban los que trabajaban con la gente con difíciles vinculaciones entre uno y otro grupo, pero bueno, como los inicios de este gran proyecto de la Reserva de la Bioscena Sierra de Bárbara. Aquí en conclusión llegamos en este momento a que entonces una especie está ligada a un entorno mucho más amplio, depende de ese entorno y si nosotros queremos trabajar con una especie pues tenemos que también cuidar ese entorno, buscar proteger ese entorno y entender las relaciones que tienen en ese entorno. Y eso fue lo que nos pasó en el caso de la Reserva de la Bioscena Sierra de Bárbara. El segundo caso es la cuenta del lago de Chapala. Todos conocemos la problemática del lago de Chapala. Me tocó ser la última generación del doctorado que sí está SUDG. Es una de las las últimas generaciones donde estaban juntos. Y bueno, sube este caso de la cuenta del lago de Chapala. Estudieron a los cien años los últimos cien años de las políticas hacia el lago de Chapala y nos dimos cuenta que habría habido cien años de políticas de arriba hacia abajo. Pero no llegamos hacia arriba. Entonces la gente desde lo local había muy pocas propuestas que habían tenido adelante en esta cuestión de atender la problemática del lago. Al ir estudiando la cuenta del lago vimos que tenía una gran prioridad internacional y nacional era una zona terrestre prioritaria una zona hidrológica prioritaria a nivel nacional y un área de importancia para la conservación de las aves. 70% del agua que llega a la zona metropolitana de Guadalajara viene de Chapala. Una crisis en el estado de Chapala repercute automáticamente en nosotros. Estamos muy conectados al lago de Chapala y no nos damos cuenta de esa gran conexión que tenemos con Chapala pero sin esa gran cuenta sin esa fuente hídrica difícilmente se sostiene en la zona metropolitana. Hay de cerca de medio millón de habitantes más de 70 mil extranjeros y ¿qué ha pasado en el lago de Chapala? Hay un desplazamiento de la agricultura tradicional por una agricultura basada en agroquímicos y también bueno ustedes son testigos de todo este verde que ha permeado los campos ya de Chapal empezando con Bocos de Pé que empezó con dos o tres invernaderos ahorita todo el municipio está lleno de invernaderos ya no solo en Chapal ya se excedió a Tuscuera ya se excedió a Tizapal ya se excedió a todos los municipios a los años y es una fiebre la fiebre de Lidio ¿cuánto va a durar este sueño? ¿cuánto va a durar este sueño de los verdes? porque están decimos el estudio del agua y la verdad es que es un saqueo tremendo lo que se está haciendo del agua además del problema de los agroquímicos se están usando agroquímicos para inocular el suelo empiezan desde cero se inoculan todo se les matan todo para empezar entonces pues con graves consecuencias tanto para el agua como para las familias ¿no? entonces tenemos este caso ¿no? ¿cuál es la propuesta en este caso de Chapada? bueno la propuesta fue hacer un modelo de transformación desde pasada en un plan integral de sustentabilidad nos propusimos ese plan integral de sustentabilidad donde uno de los componentes importantes era el avanzar hacia la seguridad alimentaria y la producción sustentable pero no solo esto sino ligado a todo un trabajo integral por eso la visión Marta la visión Marta que nos hablaba nuestro compañero al inicio la visión que tenía Marta de lo integral a nivel de la finca creo que es esa visión integral a nivel de una población mayor de una cuenta mayor ¿no? está bien la seguridad alimentaria pero no podemos garantizar la seguridad de los clientes si no conservamos los recursos naturales es necesario cuidar el agua ¿cómo vamos a garantizar que siempre hay agua? ¿cómo vamos a garantizar que el suelo siempre esté bien? ¿cómo vamos a garantizar todo este mejor ambiente? entonces ahí nos planteamos desde la planeación ambiental con los ordenamientos ecológicos la capacitación y profesionalización de los funcionarios los presidentes los directores todos los funcionarios de gobierno el proyecto de comunidades sustentables y bueno un enfoque basado en esos ecosistemas ¿a qué nos referimos aquí? un enfoque donde nosotros queremos conservar a partir de cuidar lo que ya tenemos y en ese sentido fue que nosotros planteamos una sinergia una sinergia para crear gobernanza ahí en tres niveles la sociedad civil la academia junto con los tres niveles de gobierno esto se completó con una institución que se formó una organización que se llamó AIPROMAS Asociación Intermunicipal para la protección para la protección del medio ambiente y desarrollo sustentable logramos unir a 16 presidentes municipales de tres partidos políticos nada más tenían un plan que se llamó un plan interés estatal y entonces ese dinero lo tenían que invertir en los que tomaban las decisiones ellos manejaban los recursos pero tenían que invertir en todo ese plan interés o sea por un lado tenían que potencializar la producción pero por otro lado tenían que invertir en los ordenamientos ecológicos por otro la infraestructura para el manejo de residuos y así tenían que ir invirtiendo en cada uno de los rubros que teníamos en ese plan interés este plan interés nos permitió ir más allá de lo que hicieron los presidentes la obra la obra que para que recuerden que lo hizo el presidente apurando nos permitió ir mucho más allá pero si necesitábamos ese fundamento del plan para que el presidente fuera más allá de la visión tan corto racista que tiene y bueno yo diría que tres grandes logros que tenemos y la siguiente fue el proyecto de comunidades sustentables en cada uno de esos municipios tenemos formados líderes ambientales a través de la capacitación para nosotros fue un éxito la capacitación desde la universidad de Guadalajara hemos dado muchos diplomados hemos certificado a mucha gente y tenemos líderes ambientales hace tres meses nos reunimos en Chapala en un taller para diseñar una estrategia regional para la adaptación al cambio climático con una metodología muy interesante de análisis sistémico de la realidad y el otro gran logro y bueno ese proyecto fíjense que cuando se vino abajo el proyecto de informales a nivel de los presencias municipales el que se sostuvo fue el de las comunidades las comunidades pueblas que ahorita los presentes municipales no quieren seguir y es la importancia del trabajo local es la importancia de que la gente trabaje lo cotidiano y lo local a partir de sus necesidades y resolviendo los problemas como puede con pasión como decían hace rato con pasión con confianza con seguridad y así es como ha ido avanzando y ustedes podrán encontrar niveles ambientales de experiencias diversas en cada uno de esos municipios de la pública con recursos a veces sin recursos a veces pero de una otra manera avanzando también se retrocede pero también se levantan y continúan el otro gran logro fue este establecer el anillo verde del lago de Charpala con lo cual estamos garantizando la seguridad del recurso hídrico son 100.000 hectáreas las que estamos proponiendo de protección fíjense 100.000 hectáreas protegidas de bosques lo que implica la infiltración de agua en la cuena y 100.000 hectáreas que no infiltrarían hay una gran diferencia y no solo para Charpala también para la zona metropolitana eso verde verde oscuro ya está decretado ya se logró ese decreto ya es el decreto de Cerro Viejo Chupinaya a los sabinos como ahora está tratando de protección hidrológica y el resto está por protegerse ya tenemos los estudios y está por protegerse el gobierno no ha querido protegerlo porque le va a invertir dinero y que no tiene ahorita y por eso no ha querido ya sacar el otro decreto seguimos bueno aquí tenemos el proyecto de las comunidades sustentables que es uno de los más exitosos y que continúa gracias a la perseverancia de los líderes ambientales con diferentes acciones ¿no? desde parcelas productivas ahí utilizamos los hilos de agua hemos utilizado los hilos de agua sobre todo por el problema de las sequías y nos ha venido resultando mucho la introducción de los hilos de agua aunque también resultan muy caros y no queremos generar dependencia tecnológica ¿no? entonces los usamos pero no no tratamos de que en cierta manera de no expandir mucho esto tenemos otras experiencias como la construcción de ecotecnologías que también van ligadas que es aquella ya tenemos una planta de tratamiento comunitaria la gente la construyó y la construyó porque llegó el desarrollo ahí y al llegar el desarrollo todo el drenaje lo mandaron al arroyo que la gente disfrutaba al arroyo de la pasión bueno por supuesto no les gustó esto y entonces la gente se propuso y se hizo esta planta de tratamiento por 110 mil pesos digo esto al ser no le hubiera gustado ni para hacer el estudio sin embargo la gente a partir de su iniciativa guiados por Chávez una gran líder ambiental pues hicieron esta planta de tratamiento y hay cosas muy interesantes porque también por ejemplo en esta pequeña casa que está aquí que me encanta ponerla ahí se estuvieron haciendo unos calentadores solares sencillos con lo que la gente tenía un gamo de 200 litros un invernadero encima y hay un calentador solar y fue tal la emoción tal de esta gente tan pobre que cuando tuvo su calentador solar quiso poner su baño y eso que ven afuera en esta imagen del lado derecho en la parte de abajo es un cubija con cubija con su baño y su regadera ¿no? entonces estaba feliz la familia porque con acciones muy pequeñas sencillas pues se puede cambiar la vida de la gente ¿no? tenemos también ahí estamos haciendo los análisis ¿cuál es nuestra propuesta? darle el poder a la gente que la gente haga los análisis que se enseñen a hacer los análisis de tierra que la gente se enseñe a hacer los análisis de agua el monitoreo ciudadano del agua y el monitoreo ciudadano del suelo se puede nosotros hemos traído especialistas del agua este especialista es el doctor Martín de la UNAM y él viene y nos hace o sea nos guía los estudios para hacer los análisis de agua en 24 horas nosotros sabemos cómo está esa agua con métodos muy sencillos y con un laboratorio montado en cualquier casa ahí inmediatamente nosotros sabemos y el análisis de suelo en 8 horas también podemos hacerlo a partir de enseñarnos también a sacar las muestras y saber la fertilidad de ese suelo y lo que ese suelo realmente necesita este proyecto de las promes sustentables sí tiene su componente de agricultura sustentable pero primero hacemos un diagnóstico a partir de ese diagnóstico elaboramos un plan de acción para la adaptación comunitaria de cambio climático pero trabajamos en todas esas líneas entonces la agricultura sustentable es una parte de un de un trabajo más integral que al mismo tiempo pues es la ganadería es la pesca es el cuidado de la biodiversidad del agua y suelos del aire de los residuos 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 entonces es un plan integral tratamos de que se trabaje en todos los rumos en todos los campos sin perder esa integralidad bien promuevo esto pero no olvido lo otro y de una otra manera trato de integrarlo siempre cuidando esa integralidad otra cuestión es bueno por ejemplo aquí tenemos el diplomado en la Universidad de Guadalajara logramos que uno de los diplomados se llamara incubación de empresas productivas sustentables este lo ofertamos a la gente no nos interesa si saben en escribir lo que importa es que participen no nos interesa si estudiaron en educación primaria secundaria si tienen estudios antecedentes no nos interesa simplemente que la gente desee participar y bueno ahí tenemos uno de los grupos que se formaron una de las propuestas al final de este grupo es conformar una unión de cooperativas sustentables esto está en proceso apenas se tomó la decisión de llegar a formar esta unión de cooperativas sustentables el ACDR cual el ingeniero Padilla pues estuvo representante de la ACDR estuvo en inauguración abrió ventanilla en el CUP especial para recibir todos los proyectos hace dos años y se sigue esperando el proyecto y el precio fue esto el proyecto se entregó pero se sigue esperando la partida que iba a llegar de apoyo estuvo muy bonito nos emocionó mucho en la clausura los felicitó les dijo que voy a que adelante y que les iba a poner la ventanilla especial en el CUP se abrió en el CUP se recibieron todos los proyectos y bueno se entraron por una ventanilla especial y fue tan especial que no ha salido el dinero bueno más eso dicen que va a llegar algún día pero que va atrasado y bueno que están entregando las partidas todavía de años anteriores sin embargo la gente ha logrado avanza y eso me gusta no se han detenido bueno algunos si se detenieron pero otros han salido adelante y otros en este momento ya están comercializando productos ¿no? otra señora puso su incubadora muy interesante a partir de que ella inventó una incubadora la señora tiene cacaluta y inventó su incubadora y ella ya está produciendo un pollito por cierto quien quiera un pollito orgánico ella tiene les ponemos a ofrecer a muy buen precio el pollito orgánico y ella ya está produciendo y muy contenta a partir de esos esfuerzos estamos utilizando la verdolada para alimentar el pollo entre otras cosas ¿no? bueno tenemos la gente de la cañada que también está produciendo o Ramón está produciendo trabajando en la agricultura en la ganadería sustentable y ahí por ejemplo ya empezamos a producir él empezó a producir ganado vacas y empezó a venderlas en las hundas que ya no se las compraban porque la vaca no tenía su puñita y entonces a pesar de ser una vaca orgánica creada con mucho cuidado cuando la llevó al mercado pues no quería recibir al mercado local no quería recibir y el precio pues le estaba dando muy bajo entonces esto nos ha incentivado para que creara una red de consumo una red regional de consumo donde incentivemos a la gente que empieza a producir este señor también afortunadamente es una persona muy receptiva la moringa se empezó también llevó la moringa también a México y también empezamos a utilizar la moringa y ahorita tenemos varios campos de moringa que están sirviendo para también alimentar el ganado e incluso este señor ya tiene sus buenos ingresos a partir de la venta de moringa también tenemos moringa ahí en la calle este pues entre otras hay tres otras cosas se empezaron a hacer mermeladas se empezaron a producir este un grupo de señoras con varias este mermeladas la maestra Filo también que está ahí trabajando desde hace ya rato también con su granja que tiene ahí ¿no? son muchos casos pero cada quien ha podido avanzar con sus recursos y como puede eh la siguiente el tercer caso es el municipio de Tlacomorco de Tlacomorco un reto un reto a nivel municipal pero con una gran apertura del precedente municipal este yo soy medio rejera con los precedentes municipales y la verdad es que el señor me ha ganado me ha ganado porque he visto coherencia en él he visto decisiones en él y sobre todo este que que está dispuesto a apoyar apoyar realmente más allá de intereses políticos ¿no? con ello nos acercamos un poco para trabajar la propuesta del plan integral y la comunica sustentable esta propuesta del plan integral sobre todo en lo ambiental se hizo a partir de dos brazos es el primer municipio en el país que crea dos brazos en la parte ambiental un brazo que tiene que ver con la parte ambiental y otro brazo que tiene que ver con la fiscalía ambiental la primera fiscalía ambiental del país como quien dice hicimos semana y la profeta en Chiquita es el mismo esquema es el mismo esquema el brazo ejecutor de la política ambiental es el brazo que que aprieta que reprime que refuerza que castiga de otra manera ¿no? entonces se creó estas dos direcciones la dirección de gestión ambiental y cambio climático y la fiscalía ambiental nuevamente aquí la idea es trabajar en la producción sustentable en el consumo responsable pero como parte también de este proyecto integral volvemos a retomar la propuesta aquí de integralidad a nivel municipal y entonces así como nos planteamos también la producción sustentable pero ya a nivel municipal pues entonces nos estamos planteando el conservar los recursos naturales y el garantizar que la gente tenga acceso al agua suficiente y de calidad a los suelos sanos y fértiles al agua a la aire limpio a la biodiversidad abundante entonces es la agricultura dentro de toda esta propuesta ¿cómo lo hacemos efectivo a nivel municipal todo eso ¿no? bueno tenemos el proyecto de planeación de comunidades sustentables se va avanzando se va avanzando y ligando ligando esto de una u otra manera ya en lo local ¿cuál es el gran problema? hoy tenemos miles de Pocochas muertas todos supimos la mortandad de Pocochas tres, cuatro años se han todos conocido la gran mortandad de Pocochas un gran problema de salud ambiental y este bueno sin aceptar no se podía aceptar algo ¿no? entonces bueno ¿cuál fue la idea? entonces era entrar a resolver en serio la laguna habría que entrar en serio a resolver la laguna y con lo cual yo quiero decir que hace una semana estoy en las piezas de Cajitro Plan y se siente un lado diferente felicito al equipo que está ahí al frente que están ahí trabajando de los cuales hay aquí algunos compañeros y que realmente se nota la diferencia nosotros solo damos las ideas ellos ellos son los que realmente tienen que trabajar la idea y entonces se está utilizando esta Pococha para hacer la composta ya ustedes algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de ir el sábado a hacer el recorrido a visitar el centro de composta donde se está llevando esta Pococha y donde se está es que hay un hay un círculo vicioso ahí ¿no? tenemos una agricultura que utiliza agroquímicos pero que está contaminando el agua por lo tanto el agua empieza una gran montada de peces pero luego ahora ¿qué hay que hacer? pues yo creo que hay que regresarnos un poco atrás ¿cuál es el problema? ¿dónde surge el problema? ¿por dónde vienen los problemas? entonces bueno usamos esos peces para producir composta en donde entonces esa composta se va a utilizar para utilizarla en los campos agrícolas para evitar que utilicen agroquímicos que de otra manera van a contaminar al agua ¿no? entonces vamos cambiando vamos dando como reversa para analizar un poco esta situación este programa entonces de reconversión agrícola a cargo de Víctor Javier Mondragón este programa de reconversión agrícola en el 2016 tuvieron 47 productores de maíz a los cuales se les dio semilla, fertilizante potencializador fisiológico las colillas y también me parece que la siguiente viene la educa la composta para el año que entra esto se va a aumentar a 500 hectáreas se empezó con 100 hectáreas en el 2016 logramos avanzar en 100 hectáreas y esa reconversión productiva trabajemos la reconversión productiva del campo y ahora se va en el 2017 a 500 hectáreas con una inversión de 170 mil pesos y entonces esto fue lo que se les dio a cada productor y también bueno 10 toneladas de composta por hectárea fue lo que se les pudo de ellos bueno ahí están algunos de los resultados tuvieron rendimientos más bueno 7 y 8 toneladas por hectárea fueron más o menos sus rendimientos dicen que lo normal 20, 20 toneladas para hacer el primer año pero que no les fue tan mal y que esto podría mejorarlo mucho tuvieron ahorros económicos de 30% los productores ya que no tuvieron que usar bancos químicos entonces este es el proyecto este es el proyecto que ya se empezó en todo lo que es esta parte que se está obligada a la laguna de Cajititlá la siguiente y el otro es el bueno ese ya se los comentó aquí Vero aquí nuestra compañera Vero el proyecto de huertos cifrando comunidades ya ustedes lo escucharon en viva voz de ver este proyecto pero claro claro perdón es que si ok si este el la maqueta de acopio al mercado y al mercado orgánico y ya están las bases ya están sentándose las bases a partir de las comunidades sustentables a partir de que ya se capacitaron a personas de las comunidades ya se capacitaron durante el año pasado el año pasado ya se capacitaron aquí está Naceria que fue una de las que se capacitaron en un diplomado de líderes ambientales y bueno que de una otra manera ya están haciendo los diagnósticos de las comunidades también para avanzar en este proyecto de comunidades sustentables tanto en comunidades como en colonias ¿no? en algunas de las colonias que también van a ser como las experiencias piloto a nivel de colonias porque siempre habíamos trabajado a nivel de comunidad rural y ahora vamos a pasar a nivel de colonias en esta experiencia ¿no? entonces viene este otro proyecto que está también aquí ya en este sentido y digamos al ordenamiento ecológico territorial que se está haciendo aquí lo que estamos proponiendo es dejar un área de patrimonio agropecuario municipal queremos de una otra manera parar el desarrollo urbano y no todo si acaso es en Tlacopulco tenemos la propuesta en este ordenamiento ecológico vamos a crear un corredor biológico vamos a ligar todo lo que es el Cerro Viejo con la primavera vamos a establecer pasos de fauna para que haya una mayor comunicación entre la biodiversidad ya lo estamos planteando en el ordenamiento ecológico y este el otro es áreas de patrimonio agropecuario municipal ahí vamos a ocupar mucho los cubanos vamos a ocupar que vengan muchos cubanos por acá para que nos asesoren porque me sale mucho cara aquí usted se pasa que vengan cubanos exactamente vamos a ocupar muchos cubanos por acá pero si queremos si vamos a dejar un patrimonio agropecuario municipal queremos que sea altamente productivo o sea no vamos a dejar algo si queremos que la gente deje de vender su terreno para hacer más casas pues entonces ese terreno que quede como patrimonio tiene que ser altamente productivo y aparte de ser altamente productivo tiene que estar ligada ahí en la agroindustria y tiene que estar ligada la comercialización ahí tiene que estar ligada la tienda en el supermercado donde se va a adquirir y vender estos productos ahí ligado en el campo entonces allá tendremos que ir en un futuro próximo no muy lejos a comprar los productos orgánicos a ese área de patrimonio agrícola municipal agropecuario altamente productivo donde la ciencia esté allí los centros de investigación científica estén ahí a un lado en ese campo agrícola y también estamos hablando de la agroindustria la tecnología la ciencia y la comercialización ahí ligado ese patrimonio esto es parte de lo que ya está quedando en el ordenamiento ecológico esto se decretará en dos meses a más tardar tres meses estará listo para iniciarse toda la protesta y creo que con eso concluimos por lo tanto digo que la ecología forma parte y se integra de una propuesta en general de desarrollo y de transformación de la familia y de la comunidad la ciudad y el municipio que transforma conciencias desde lo local lo hemos visto realmente desde lo local se potencia todo y tenemos como un reto generar capital ya nos cansamos de estar pidiendo dinero ya no queremos pedir estar pidiendo dinero y que nos apoyen y que nos den y que nos ayuden y que si no nos dan y no nos apoyen no nos avanzamos no queremos generar capital sabemos que podemos generar capital estamos seguros que podemos generar capital entonces ¿cuál es la idea? crear un bando comunitario un bando comunitario para que cualquier gente que quiera hacer un proyecto está muy bien lo capacitamos lo sensibilizamos pero ya que lo sensibilicemos que no aquí está todo apoyo y no ocupas llenar 20 mil requisitos no ocupas hacer mil colas ni estar ante mil 20 mil es una fiesta fácil acceso y con corresponsabilidad eso sí con corresponsabilidad este motuanol y la otra está bien el asunto de las certificaciones orgánicas pero ¿para qué queremos? ¿para vender al exterior? ¿para qué queremos producir? ¿estamos pensados en vender al exterior? o primero estamos pensando en construir localmente nuestra propuesta es certifiquémonos hagamos nuestra certificación propia no hagamos la certificación internacional esa manera es laboral hagamos nuestra propia certificación la certificación participativa la certificación comunitaria la certificación propia y antes que pensar en vender al exterior primero comamos nosotros bien que nuestras familias coman bien que nuestras comunidades coman bien y después pensamos en el exterior no antes dejemos de pensar al revés lo mejor se va al extranjero no comamos los mejores jitomates comamos las mejores pás no le mandemos al extranjero comamos lo mejor que estamos produciendo entonces es darle la vuelta a como hemos venido a actuar esa es nuestra propuesta y es lo que hemos logrado avanzar desde estas tres grandes experiencias muchas gracias le agradecemos a la doctora su participación recuerden que tenemos a la una tenemos que estar ya abajo para ir a nuestra visita a Tragomurco tenemos diez minutos quizás menos para tener participaciones por parte de la doctora empezamos a apoyar doctora mucho gusto en escucharla y aprender obviamente yo quiero hacer una pregunta ante la avalancha de campesinos por la plantación de aguacate ¿qué estrategia considera que se debe de aplicar ya que esta acción tiene una repercusión obviamente en toda la huelga y eso lo vemos no solamente en la huelga de Chapala o sobre todo casi todo en la lista ya está fundando los cambios de uso de suelo no más de verdaderos que lamentablemente también va muy de la par o la corrupción con cambios de uso de suelo la gente piensa que cambiar de uso de suelo solamente cuando se tumban árboles pero cuando hay vegetación natural es un cambio de uso de suelo en el caso de los aguacates creo que los incendios van creciendo precisamente para cambiar el uso de suelo y desgraciadamente una de las zonas más atractivas para los aguacateros son las zonas montañosas y ahí está Cerro Viejo ¿qué estrategia sugiere o si ya lo han contemplado cómo involucrar a la gente a los campesinos pues para evitar la penetración de rono verde? Bueno, tú como experto forestal ya tienes la respuesta me partimos la respuesta y compártenla eso se debe de tener pero se debe de tener desde las autoridades porque los primeros que dan las autorizaciones para el cambio de uso de suelo son las autoridades es la semana entonces si no se para esto desde la semana esto va a continuar por un lado y por otro sabemos quiénes son los dueños del aguacate sobre todo desde el estado de Michoac y eso es lo que queremos para nuestro estado realmente queremos expansión en nuestro estado y entonces en ese sentido yo creo que queremos la respuesta Hola soy Lidia Cervín me encantaron muchas cosas que has dicho me llamó muchísimo la atención si es posible después compartir y socializar el tema del monitoreo de agua yo hago participación ciudadana desde hace muchos años y pues hago también desde lo local lo tienen en su casa en el pueblo de la primavera y precisamente tenemos consultoría de sustentabilidad financiera y ambiental o sea mi profesional soy financiera aunque tengo mucho tiempo en estos en estos proyectos cruzo y de repente veo la condición nacional y me doy cuenta que por ejemplo en el pueblo de verdad se produce todo o sea hay muertas de limones de mandarinas y demás pero se están regulando por los precios internacionales y entonces ahorita traemos la idea de que uno de ellos me dijo ¿no ves que tenemos limón a cinco pesos más de lo reparo? entonces si ponemos una verdulería donde veamos todos los locales ponemos precio del propietario precio del que pisque precio del local y podemos fijar nuestros propios precios sin tener nada que ver con las finanzas internacionales entonces es algo que estamos socializando porque creo que es algo viable desde la perspectiva de que los que estamos trabajando somos los que tendríamos que tener el dinero pues me traje la distribución de lluvia sólida de los hilos de agua y lo voy a comisionar o sea la intención de haberlo hecho tiene que ver con que nos quede lo más barato posible a nosotros o sea digo me da me da el máximo y pues digo a sus órdenes y compartirlo que sabemos todas las llamadas que recibo me hacen como bastante consciente de las problemáticas nacionales o sea los agricultores y me van diciendo si salieron tablas y no rogaron la exploración en agricultura y demás la lluvia sólida es uno más o sea es uno más de las herramientas siempre estoy compartiendo las ecotécnicas ahorita traemos son de producción de leches este tampoco tenemos porque estamos y bueno o sea hornos solares calentadores solares este hornos y estufas solares entonces este pues me encanta quedar vinculada y pues no sé si pudiésemos generar desde la participación ciudadana estamos compartiendo viralizando entonces este tema de por ejemplo de estas herramientas para visualizar si el agua es pura y eso pues me encantaría y tenerlas para compartir no sé si hay algún canal por ahí bueno la compañera sabe cómo generar hay que aprender de ella hay que aprender de ella este felicidades no nos ponemos de acuerdo pero yo creo que la diferencia la hacemos cada uno en todas las acciones uno va haciendo la diferencia y con nuestra actuación vamos a hacer la diferencia el día de ayer fue el último día que estuve en el Starbucks porque dije ya no puedo salir en el Starbucks si está no se resuelva a la noche no me interesa si los demás vienen no no vienen por lo pronto yo le voy a poder vivir y apuro a los que está y apuro a los que está en los que está entonces estará en el caso de Pueblo en el caso de Pancho en el caso de María 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 ahí con mucho gusto nosotros hacemos la diferencia y nosotros aunque los demás podemos ir haciendo la diferencia bueno yo quería agradecer terminar agradeciendo a todos los países que después al doctor Fernando Luis que vino de Cuba de La Habana también el doctor Ronald que vino y a la doctora Alma González que vinieron de Chiapas y que han estado con nosotros en un trajín que ya casi tiene una semana también muchas gracias por haber venido y compartido las experiencias que ustedes han desarrollado por muchos años aquí con nosotros también yo deseo agradecer a CIDAC realmente ellos siendo una organización muy pequeña hicieron posible que viniera el doctor Cúnez realmente a través del boleto de avión hicieron posible también que se pudiera hospedar en el hotel y también hicieron posible que los gastos de las comidas que hemos tenido nosotros durante todos los recorridos hayan digamos hayan hecho se hayan pagado realmente en esta parte también de el pago de las comidas también participó como el municipio del Tlavo muchas gracias por ver y bueno lo que podemos observar aquí es la contribución de varias fuentes de varias personas de varios grupos y el deseo verdaderamente de fortalecer y proyectar por muchos años el desarrollo de la agricultura urbana y periurbana en el área de la zona metropolitana de Guadalajar pero también lanzarnos a colaborar con otras regiones con otras ciudades que también están en la misma línea se me olvidaba dar las gracias también a Pedro que también amablemente expuso casi también cuatro días cinco días para estar con nosotros aquí sabiendo que él muy pocas veces acepta este tipo de invitación muchas gracias Pedro muy bien y bueno nos vamos al siguiente destino mañana mañana tenemos gracias a ti también el libro de doctor Rúnez que está en la biblioteca quería decirles la biblioteca de Ciezas está abierta al público hay es una biblioteca especializada que tiene una diversidad de temas sobre todo sociales y pueden ustedes venir y consultar los libros y tener una sala de lectura agradable donde puedan leer lo que tenemos acá estamos conectados a otras bibliotecas del país y podemos tener realmente una diversidad muy grande de publicaciones disponibles para que nos pase muy bien pues entonces mañana queda el evento del Tlavo Mujo la Feria de Recológica del Tlavo Mujo donde se va con su marcado una pues este acuerdo termina con la primera Feria Recológica del Tlavo 2017 en el Tlavo Mujo donde se va a construir el regalo que vimos ahí en la diapositiva están todos invitados a su primer ejercicio y queremos fortalecer el Tlavo